Oye Siri, ¿cómo estás? Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti Las cosas que da que en tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte salir Ay, no hay espacio en el sol pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor por la soledad Esas cuatro paredes se reen en mi cara Y la cama la tengo, ya no me puedo dormir Si la vida te pasa el facturado es que se paga Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo? Suplicando por la red, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una especie de agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Corriendo sobre ti Ahora vuelvo a pedir Sí, llámala y dile Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Sí, me preguntaré Donde estás Que recuperes la virginidad Haciendo el amor por la soledad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz, tengo una mensajera Siri, llámala y dile que, que vuelva Si me llaman la casa, se ha vuelto a la selva Siri, llámala y pregúntale ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Soy Félix De mi vecino Alexia Tiche ¡Gracias! ¡Grabate!